Sube la redalina, sube la redalina, sube la redalina Atención todas las baby A competencia Mueve ese pop, pop, mueve ese pop, pop Mueve ese pop, pop La casa va a retumbar Mami con este temblar Yeah La casa va a retumbar ¡Oh! 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 Oye, DJ, no dejes de party caer, que te va hasta el amanecer. Oye, DJ, no dejes de party caer, que te va hasta el amanecer. Si eres santa, perrealo, te formando el escándalo, no te quites más dale. Si eres santa, perrealo, te formando el escándalo, no te quites más dale. ¡Muévese, pom, pom, muevese, pom, pom, muevese, pom, pom, ese marcalito fuera de club! ¡Muévese, pom, pom, muevese, pom, pom, muevese, pom, pom, muevese, pom, pom, ese marcalito fuera de club! ¡Qué grande la mixta, Anavel Ruiz Díaz!